La Virgen de los Desamparados ha recorrido este fin de semana las calles del centro de Valencia con motivo de su visita a la parroquia de los Santos Juanes en el 135 aniversario de la falla Murillo Palomar. La Mare de Déu fue recibida el viernes por la noche por la imagen de San Juan Bautista de la parroquia y por la Real Señera del altar de San Vicente del Mercat. A continuación se celebró una misa de bienvenida y una vigilia de adoración al Santísimo hasta la medianoche. El sábado la imagen peregrina realizó una romería por los alrededores del Mercado Central y por la nueva zona peatonal de la Plaza Ciudad de Brujas, donde se rezó el Ángelus. Ya por la tarde tuvo lugar la Eucaristía en los Santos Juanes, en la que se realizó una ofrenda floral en nombre de los vendedores del Mercado Central, seguida de una procesión nocturna. Los actos finalizaron el domingo con la visita de la Mare de Déu al casal de la falla Murillo y la misa de despedida en la parroquia de los Santos Juanes.